¿5 remedios herbales para combatir los piojos y liendres naturalmente? Los piojos y liendres son pequeños parásitos que, por lo general, habitan en el cuero cabelludo y cabello de los adultos y niños. Estos consiguen sobrevivir gracias a la succión de sangre y, dado que se proliferan con facilidad, llegan a colonizar rápidamente toda la melena. Su presencia en el pelo no solo es desagradable, sino que puede provocar irritación. Comezón y otros síntomas que resultan bastante molestos. Si bien se pueden controlar con el uso de champús y tratamientos comerciales, en ocasiones es mejor emplear remedios naturales para evitar reacciones indeseadas. Aunque los productos químicos pueden ser efectivos en algunos casos, su aplicación regular puede causar resequedad y alteraciones en el pH capilar. Por fortuna, gracias a las propiedades de algunas hierbas, podemos preparar soluciones alternativas para combatirlos de forma eficaz y segura. En el siguiente espacio queremos compartir 5 buenas opciones para que no dudes en probarlas cuando te enfrentes a la infección de estos bichos. 1. Eucalipto Las hojas de eucalipto tienen propiedades antiparasitarias y antisépticas que, al ser aplicadas de forma externa, ayudan a combatir los piojos. 2. Estas liberan un aroma fuerte y penetrante que resulta molesto para estos insectos y, por lo tanto, los repele. Ingredientes 6 hojas de eucalipto 1 taza de agua 250 ml Preparación Incorpora las hojas de eucalipto en una taza de agua hirviendo y déjala reposar 15 minutos. Cuando esté tibia o a una temperatura soportable, viértela en un frasco con atomizador. Modo de aplicación Separa el cabello en varios mechones y frótale el remedio de eucalipto. Asegúrate de que penetre bien y déjalo actuar sin enjuagar. Repite su uso todas las noches, hasta eliminar los piojos y liendres. 2. Lavanda La lavanda es una planta con propiedades aromáticas y sedantes que suele emplearse en el control de la ansiedad. Su olor, ese que tanto nos gusta, es insoportable para los piojos y ayuda a repelerlos. Ingredientes 1 taza de agua 250 ml 3 cucharadas de flores de lavanda 30 gramos Preparación Pon a hervir una taza de agua y, cuando llegue a ebullición, agrégale a las flores de lavanda. Deja que repose a temperatura ambiente y envásalo en un frasco spray. Modo de aplicación Rocía el producto por todas las raíces y hebras del pelo. Déjalo actuar toda la noche, sin enjuagar. Úsalo todos los días hasta controlar la infección de piojos. 3. Perejil Las propiedades antibacterianas del perejil se pueden aprovechar para controlar la proliferación de piojos y liendres en el pelo. Este disminuye la irritación causada por las picaduras y regula el pH del cuero cabelludo para alterar el ambiente que necesitan estos parásitos para desarrollarse. Ingredientes 3 cucharadas de hojas de perejil, 30 gramos. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación Agrega el perejil en una taza de agua hirviendo y déjala reposar 15 minutos. Modo de aplicación Frota el líquido por todo el pelo y déjalo actuar 40 minutos. Enjuaga con tu champú habitual y usa un peine fino para retirar las liendres. Repite el tratamiento todos los días. 4. Menta La aplicación de infusión de menta sobre el cuero cabelludo ayuda a controlar la comezón y el enrojecimiento causados por estos insectos. Su uso regular controla la infección y facilita la eliminación de las liendres. Ingredientes 2 cucharadas de menta, 20 gramos. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación Agrega las hojas de menta en una taza de agua hirviendo, tápala y déjala reposar. Cuando esté tibia, huélala y envázala en una botella con atomizador. Modo de aplicación Rocía el líquido por todo el cuero cabelludo y déjalo actuar sin enjuagar. Aplícalo dos veces al día, todos los días. 5. Romero El uso de romero sobre el cabello ayuda a mantener los piojos alejados y, de paso, fortalece las hebras para controlar el debilitamiento y la caída. Tiene propiedades antiparasitarias, antiinflamatorias y antisépticas que controlan esta infección y sus incómodos síntomas. Ingredientes 1 taza de agua, 250 mililitros. 3 cucharadas de romero, 30 gramos. Preparación Calienta una taza de agua y, cuando llegue a ebullición, agrégale el romero. Espera que se cocine durante 2 minutos y déjala reposar a temperatura ambiente. Envase el líquido en una botella con spray y proceda a aplicarlo. Modo de aplicación Separa la melena en varios mechones y aplícale el agua de romero. Deja que actúe 40 minutos y enjuaga con tus productos habituales. Úsala todos los días hasta controlar el problema. Como puedes ver, preparar tus propios remedios herbales contra los piojos es muy sencillo y económico. Elige la opción que más te llame la atención y úsala todos los días para conseguir buenos resultados. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.